¡Hola a todos! Bienvenidos a este programa número 20 de Íntimo y Acústico. Hoy tenemos una banda de invitados de Pilar, los chicos de La Esfera, que enseguida van a estar contándonos todo su trabajo. Así que no se muevan de la pantalla de Canal Provincial. ¡Ya empezamos! La Esfera La Esfera La Esfera Siempre me llamó la atención cuando los conocí, porque a los chicos los conocí a fines del año pasado en una fecha en Mala Vida. Y me llamó mucho la atención no solamente el sonido de la banda, que suena impecable en vivo y demás, sino el nombre. La Esfera, en realidad esta es la segunda edición de La Esfera. Nosotros empezamos con La Esfera originalmente con otra formación en los 90. ¿En los 90? Sí, en los 90, con otros músicos. Esta es una segunda revisión con músicos nuevos, con temas nuevos. Pero cuando surgió, el nombre sale a raíz de un cuento de Borges que se llama La Esfera, donde decía que en La Esfera de Dios la circunferencia estaba en ninguna parte y el centro en todos lados. Y luego flasheé con eso y quedó. ¿Vos, Robert, sos uno de los integrantes de esa formación? Soy uno de los integrantes primitivos, sí. En realidad de esa formación queda el baterista y yo. Y esta formación tiene más o menos cuatro años. Con los chicos estamos hace cuatro años. Carly es la tecladista, se incorporó el año pasado, igual que Fabio, que es el logista que hoy no pudo venir. Bueno, sí, está una parte en representación de todo el grupo, ¿verdad? Pero han venido a hacer un acústico muy interesante que ahora en un ratito lo vamos a escuchar. ¿Quiénes más están acá presentes? Bueno, aquí está Adrián Belomo, el guitarrista acústico. Muy bien. Sí, bueno, soy el guitarrista acústico de esta última formación, de La Esfera, que como dijo Robert, tiene cuatro o cinco años. En realidad empezó casi por casualidad, llamándonos y tenía ganas de tocar. Le dije, mirá, Robert, yo jamás toqué en una banda. ¿Estás seguro? Sí, Benite. Con otro guitarrista acústico compartimos la primera parte de La Esfera. Después vino el colo, Cristian, que es baterista y aparte fundador de la banda Junto Don Robert. Y así se armó. Lo que describís de guitarrista acústico tiene que ver porque usás ese sonido de guitarra acústica. ¿No es guitarra eléctrica? No, La Esfera tiene una característica estética y musical que tiene que ver específicamente con el cruce de guitarras, eléctrica y acústica. Bien. Donde la eléctrica usa nada de distorsión, casi nada, es limpia y la acústica acompaña. Y es una acústica que está bastante presente, no es una acústica que queda atrás como telón. La Esfera decidió que... O sea, tiene un plano de protagonismo también. Sí, es raro, porque las guitarras acústicas generalmente... Sí, la usan para acompañamiento o la base rítmica y los arreglos es la eléctrica. Es cierto. Bueno, acá hay una buena amistad entre las dos violas, no hay ni primera ni segunda. Bien. Comulgan bien, sin ningún tipo de conflicto. Señor. Sé que soy un triste predador Solo soy un triste predador Que sale al exterior Y que se come todo, todo lo que quiere de vos Solo soy un triste predador No me importa el ciclo de tu Dios No me importa el rumor en tu alma Mis ojos no ven Lo que mis dientes feroces no pueden roer Solo soy un triste predador Solo soy un triste predador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contanos Martina, vos estás también en esta segunda etapa, entraste en esta segunda etapa de la esfera. Exacto. Acompaño a Robert con la voz. Y como dijo él, no hay ni primera ni segunda, no hay cantante ni coristas, somos todos uno. Por eso también el concepto de la esfera, supongo. Es como toda una unidad. Está bueno, está bueno. O sea, vos no es que haces coros de la voz principal, no, cantan juntos, hacen un dúo. Bueno, yo los he visto, pero está bueno contarle a la gente cómo trabajan, ¿no? Por fin, Pineda. Algo así. Pasale el micrófono. Sí, sí, sí. No, cantamos los dos. En realidad somos dos voces que nos alternamos. Y tiene que ver también con la estética que proponemos y con la parte teatral que está arriba del escenario. Las voces acompañan eso también. Son dos caras adelante, dos personalidades que ofrecen un producto en el cual no hay una primera voz y una primera persona y uno que lo secunda, sino que somos dos cantantes ahí al frente. Bien, y lo que tiene que ver con lo visual, ¿no? Con lo que la gente se encuentra cuando ve a la esfera en el escenario. Porque hay una propuesta también muy interesante, no es solamente la música, no es solamente lo que suena, sino que hay esto que explicabas, ¿no? Sí, sí. En realidad nosotros tratamos de hacer distintas performances. Hemos trabajado con pintores, que así la conocimos a Carly, que empezó pintando en vivo mientras nosotros tocábamos. Hemos bailarines, bailarines en escena, y bueno, actores. Trabajamos así interdisciplinariamente, digamos, con otros rubros del arte, por decirlo así. ¿En qué lugares suelen presentarse? ¿O cuáles son los lugares donde es más habitual encontrar el trabajo usted? En realidad somos abiertos a participar de cualquier tipo de posibilidad de hacer llegar nuestra música a la gente y todo nuestro producto artístico en general. Porque como él decía, no nos atenemos únicamente a la música a ofrecer, simplemente escuchen tocar y punto. No, damos todo un producto artístico. Así que acostumbramos a tocar en ciclos de arte, en movidas under, en bares. Somos totalmente abiertos a... Queremos que llegue a la mayor cantidad de gente posible, lo nuestro. ¿Y qué pasa con el público? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo es la comunicación con el que está ahí sentado viendo el espectáculo, viendo la propuesta que ustedes hacen? ¿Hay una comunicación también? Eso lo he tenido la oportunidad de observarlo. ¿Eso surge naturalmente? ¿Fue planificado? ¿Cómo sale eso? No surgió naturalmente, pero... porque lo fuimos buscando. Siempre estamos en una búsqueda. Quizás la primera esfera era algo un poquito más... más rebuscado. En esta faceta lo que logramos es lograr transmitir de una manera que llegue a cualquier persona y no a una élite. La idea era esa. Era lo que nos faltaba. Por eso fracasó la primera formación de la esfera. Porque era para un público muy específico. Y esto se abrió al panorama bastante. O sea, lograr que el trabajo tenga un acceso más a la gente que consume otro tipo de música. Tal vez no que es de este palo específicamente, sino que se pueda diversificar mucho más en la propuesta. Seguro. Hemos tocado en ciclos con gente del palo del heavy metal, del reggae, de bandas así tipo rock urbano, callejero. Y hemos tenido muy buenas críticas, la gente se ha acercado. Perfecto. Y eso, la verdad, que nos da una satisfacción muy grande. Porque no es que estamos tocando con músicos de funk que se acercaría un poquito a lo que nosotros hacemos. Pero está bueno. Puedes gritar mi nombre hasta que emerja el sol Puedes lamer mis huesos lentamente Puedes fingir demencia de origen lunar Y extinguir tantos rostros como veces Y tus sombras sembrará el terror Y tu voz y tus manos la tragedia Plenilunión Plenilunión Es la excusa Para asesinar Licana Eres también mi luna Tus garras me liberan de esta prisión de piel Mientras nuestros subsidios engendran dioses Me he convertido en el reflejo de tu ambiental bestia Devoraré tu lengua que es todo el cosmos Y mi sombra sembrará el terror Y mi voz y mis manos la tragedia Plenilunión Es la excusa Para asesinar Plenilunión Llega Plenilunión Nos revolcaremos el mar De sangre y olvido De sangre y olvido Y aniquilaremos la moralidad Hasta hacerse Hasta hacerse Hasta hacerse Hasta hacerse Hasta hacerse Hasta hacerse Cámara Pueblame mis huesos Lentamente Puedes fingir Demencia De origen lunar Y extinguir tantos rostros como desees Y tu sombra sembrará el terror Y tu voz y tus manos la tragedia Plenilunio es la excusa para asesinar Legal, eres también mi luna Nahú 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 Robert, contanos De eso te quería hablar Te ha relacionado con lo que estamos diciendo ahora El disco, el primer disco, Homobestia Esto es un demo, anticipo Bien Pero se llama Homobestia Homobestia Homobestia, sí, sí, sí Y está encarado desde el lado de Desde una investigación psicológica Si se quiere decir de alguna manera De las distintas facetas del ser humano De hecho la mayoría de los temas Hablan de los monstruos De los distintos monstruos Relacionados con las distintas características De los seres humanos El vampiro El licántropo El homobestia David Banner en tema David Banner Sí, sí, sí Hyde, Mr. Hyde Y ese Por ese lado Tiene algo de conceptualidad El disco Y sonoramente también Está muy bien Está muy bien Sí, sí ¿Cómo hace la gente Que los está mirando Por el programa Para contactarse con La Esfera Para enterarse De sus presentaciones De sus proyectos ¿A dónde se tienen que dirigir? Pueden encontrarnos En Facebook Como La Esfera Tenemos el Facebook nuestro De la banda Y la página Para que le den like Y estén al tanto En la fanpage La fanpage Exactamente Pueden escuchar nuestra música Y descargar los temas En soundcloud.com Barra La Esfera Perfecto Y bueno Después en Twitter también Y así se hacen amigotes Y se hacen amigotes de ustedes Y charlan por Exacto Como hicimos nosotros Porque empezamos Gratuito además Está todo en internet Pueden descargar nuestros temas Pueden Está todo al alcance De todo el mundo Genial, bárbaro Chicos Muchas gracias La verdad que estamos Estamos muy contentos De tenerlos acá En los estudios De señal provincial Esperemos que Se hayan sentido contentos Ahora vamos a ir A una pequeña pausa Y enseguida volvemos No se vayan Que vamos a escuchar A La Esfera Janini Propiedades Desde 1956 Las que quieras Hacelas al horno Los migrales Llámanos al 4666-6325 Presidente Ilia Ex Ruta 8 843 Tres de Yavista Centro Integral de Yoga Padma Om Donde aprender y encontrar tu esencia Director Yogacharya Néstor Cesarini Profesorado de Yoga Y en Yogaterapia Ayurvédica En 12 meses Inicia en cualquier momento del año Yoga para embarazadas Tercera edad Y para empresas Clases abiertas Al público En general Centro Integral de Yoga Padma Om Chubut 45 Primer piso A metros de Torres del Sol Pilar Centro Integral de Yoga Llegamos al final de este programa Íntimo y Acústico Chicos de La Esfera Gracias por haber pasado este rato Con nosotros Espero que mucha gente Los haya conocido Y haya disfrutado De este acústico Que hicimos acá ¿Qué canción vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una canción Que se llama Desertor Bien Sí, para cerrar Los anteriores Fueron Solo soy un triste predador Que se terminó De componer anoche Sí Y Licántropo Bárbaro Bueno Dale Vamos Soy un desertor Y abandonado Y el dolor de los mártires Y el dolor de los mártires Ya no moriré Ya no moriré Por culpa de este irresponsable y torpe al corazón Que no razonar Que no razona Y no me importa Allá y atrás Atrás no hay nada más Que una ciudad El vida en el sol Que se derrumba Y no es más Que un espejismo Nada más Venido en la piedad Fui presa del odio Con la promesa falsa de paz Cierro los ojos Y No te volveré a ver Y luego Que se derrita el sol Y los espejos Soy un cobarde Pero tengo La valentía De Vivir así Entre verdugos Y sé que no me encontrarás Soy un especialista En un crudor En mi interior Y desaparecer 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 Y desaparecer Y desaparecer Y desaparecer Sentir así Sentir así Sentir así Sentir así Sentir así For you For you Gracias por ver el video Gracias por ver el video